De tanto mirar al cielo, quiere los ojos azules, mi nada, la que quiero, la virgen de bronce, mañe, espacilidad, sol, doy, en fin, de tanto mirar al cielo. Y en los ojos azules, mi navarra, la que quiero, la virgen real, camino, ropa amador, y dale un juez. Tiene los ojos azules, mi navarra, la que quiero, la virgen real, y la nieve, seduzadén, leiré y joder, de tanto mirar al cielo.